Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un precioso día para todos, te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Jesús vino a glorificar al Padre. Pero para esto he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre, Juan 12, 27 y 28. El mensaje dirigido a los griegos, al predecir la reunión de los gentiles, recordó a Jesús su misión. La obra de la redención pasó delante de él, abarcando desde el tiempo en que el plan fue trazado, en el cielo hasta su muerte, ahora tan cercana. Una nube misteriosa apareció rodear al Hijo de Dios. Los que estaban cerca de él sintieron su melancolía, quedó absorto en sus pensamientos. Luego vino la sumisión divina a la voluntad de su Padre. Para esto, dijo, he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Únicamente por la muerte de Cristo podía ser derrocado el reino de Satanás. Únicamente así podía ser redimido el ser humano y Dios glorificado. Jesús consintió en la agonía, aceptó el sacrificio. El Rey del Cielo consintió en sufrir como portador del pecado. Padre, glorifica tu nombre, dijo. Mientras Cristo decía estas palabras, vino una respuesta de la nube que se cernía sobre su cabeza. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Toda la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el tiempo en que fueron pronunciadas estas palabras, había glorificado a Dios. Y en la prueba que se acercaba, sus sufrimientos, divino humanos, iban a glorificar en verdad el nombre de su Padre. Al oírse la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo, como si los brazos del poder infinito se cerniesen alrededor de Él, como una muralla de fuego. La gente contempló esta escena con terror y asombro. Nadie se atrevió a hablar, con labios silenciosos y aliento en suspenso, permanecieron todos con los ojos fijos en Jesús. Habiéndose dado el testimonio del Padre, la nube se alzó y se disipó en el cielo. Por el momento, terminó la comunión visible entre el Padre y el Hijo. Y la multitud que estaba allí, había oído la voz, decía que había sido trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Pero los griegos investigadores vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. Les fue revelado como el enviado de Dios. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús, al principio de su ministerio. Y nuevamente, en ocasión de su transfiguración sobre el monte, ahora, al final de su ministerio. Se escuchó por tercera vez, por un número mayor de personas y en circunstancias peculiares. Y en nuestro segmento de saludos, saludos para Eleodoro Bernal, quien nos escucha por medio de la aplicación Devoción Matutina Adventista. Saludos para todos los hermanos de la Iglesia Carmen von Happo, en Tapachula, Chiapas, México. Feliz cumpleaños para Sandra Valdivia, de la Iglesia El Arenal Moyendo. El saludo de parte de su amado esposo, Miguel Apasa, quien la ama mucho. Miguel también agradece por estos audios, ya que los escucha diariamente con su hermano Carlos, quien es ciego. Y escucha la Palabra de Dios, y a mí me alegra escuchar tan lindo testimonio. Y para ti, hermano Carlos, persevera en la fe, que muy pronto estaremos en la Canaán Celestial. Y envío para cada uno de ustedes, fuertes abrazos, tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción Matutina para Adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaán Seven Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!